Muchísimas gracias por continuar con nosotros, Diógenes Pina y Esteban Delgado están con ustedes en el día de hoy desde El Despertador y tal y como le habíamos asegurado desde el primer momento aquí en El Despertador se encuentra con nosotros el presidente del Comité Olímpico Dominicano que ahora mismo se encuentra en Chile como parte de la delegación dominicana que participa de los Juegos Panamericanos que se desarrollan en aquella nación sudamericana Señor Presidente Garibaldi Bautista, buenos días Buenos días, un placer estar en contacto con ustedes, con nuestro pueblo a través del Despertador un placer y aquí estamos a la orden Señor Bautista, inicialmente quisiéramos que nos dé un diagnóstico sobre la participación de la República Dominicana, de la delegación dominicana en estos Juegos Panamericanos que se desarrollan en Chile, cuál ha sido el resultado hasta ahora y qué perspectivas se tienen Mire, ya faltando apenas dos días de competencia entendemos que la participación de la República Dominicana ha sido exitosa porque si tomamos la información siguiente, en Lima 2019 nosotros quedamos en el lugar 10 aunque obtuvimos 40 medallas, en esta ocasión estamos posicionados en el octavo lugar es decir, hemos subido dos peldaños, aunque tengamos menor cantidad de medallas pero aquí en Chile ha ocurrido algo curioso que nosotros entendemos en lo que hemos razonado con los técnicos aquí y podemos atribuirlo a la problemática del clima y es que prácticamente todos los países, absolutamente todos, han disminuido la cantidad de medallas que obtuvieron en Lima, por ejemplo Estados Unidos, ayer hice un análisis, Estados Unidos en Lima obtuvo 293 o 291 y estaba en 190 obtenidas ahora en Chile, es decir, tenía unas 100 medallas menos ocupando el primer lugar en la posición del medallero, es decir, que el clima ha sido un factor aquí pero aún así, República Dominicana ha tenido una participación exitosa esperamos que en estos dos días el karate pueda darnos alguna que otra medalla para cerrar con broche de oro el sábado y tener una participación que nosotros calificamos de aceptable, adecuada y exitosa de parte de la delegación con la República Dominicana Señor Garibaldi, ¿qué explica que en esta ocasión se tengan menos medallas pero hayamos mejorado en el renglón general de las posiciones como país? Bueno, la explicación debe estar en la razón fundamental en que todos los países que han participado han disminuido su cantidad de medallas y nosotros lo atribuemos al crimen y también hay un aspecto que es muy importante, el nivel competitivo es muy alto aquí en Chile y entendemos que esa es la razón fundamental que todos han descendido del medallero porque también, como les decía ahorita, el clima ha sido el factor fundamental es una ciudad Santiago de Chile que en esta época está supuesto a estar en el verano, en pleno verano pero nos ha atrapado un frío intenso a todas las delegaciones en unas instalaciones donde no existe la calefacción y por consiguiente el atleta necesita de un ambiente más cálido para poder desarrollar su potencialidad así que tenemos que ser una de las razones por las cuales todos, en sentido general, han disminuido su cantidad de medallas pero, gracias a Dios, han tenido que mantener el ascenso al octavo lugar ¿Y en qué nivel están las temperaturas ahora mismo? Disculpe Esteban Mire, hoy está previsto una mejoría del clima en el fin de semana la información que tenemos es que va a estar rondando los 24 grados, que va a estar más estable pero, antier, por ejemplo, cuando fue la competencia de Marley en los 200 les digo sinceramente, no pude soportar el frío porque era con lluvia y entonces, con el estado gripal que estoy, tuve que sentarme, estaba en unos 8, 9 grados y con lloviendo, con brisa, o sea, sumamente difícil hemos pasado temperaturas, hoy estuvo en los 3 grados, en la madrugada y hemos pasado temperaturas por unos 7, 8, 10, 12 grados si yo saco el promedio, yo entiendo que hemos estado manejando un promedio de temperaturas entre los 10 y los 12 grados Garibaldi, usted habla de que, bueno, de que la mayoría de los países han reducido la cantidad de medallas en comparación con los juegos anteriores pero, bueno, si han reducido, si alguna delegación ha reducido su cantidad de medallas debe ser porque también otra ha aumentado entonces, ¿cuáles son los países que tal vez han mostrado aumento en la obtención de medallas vamos a decir, en detrimento de aquellos que están obteniendo menos? porque son las mismas competencias y las mismas medallas sí, sí, ha habido una distribución entre todos pero nosotros ya mañana donde prácticamente terminaremos la jornada estaremos haciendo ese análisis comparativo de Lima 2019 y la final de Chile pero ha sido que se ha repartido entre todos no tenemos una razón técnica, a excepción de esto que le estamos, un comentario particular, personal de nosotros pero tiene que haber algunos nosotros no estamos hicimos un razonamiento en los primeros lugares nos detendremos a ver toda la participación de todos los países para ver a dónde se han ido esas medallas que se han disminuido en los países fundamentales y las potencias del deporte de las Américas hasta ahora digamos que la gran atracción de estos juegos para la República Dominicana ha sido la corredora Marileidi Paulino o sea que se ha agenciado dos medallas de oro y una de plata ¿se espera alguna otra competencia suya y que ella pueda generar alguna otra medalla para la República Dominicana? No, ya Marileidi terminó anoche su trabajo, su competencia aquí en Chile ya para lo que ya fue planificada ya terminó ayer las competencias de atletismo que quedan hoy ella no tiene participación yo entiendo que es probable que en el karate obtengamos alguna que otra medalla que el karate inicia en el día de hoy y esperamos tener una buena participación en el karate las expectativas de medallas que nos quedan están fundamentadas básicamente en el karate en el reporte de combate de karate Para seguir ahí mismo, disculpe Marileidi es campeona mundial en 400 metros Esa pregunta la que voy a hacer ¿Por qué ella declinó participar de esta competencia ahora en los Panamericanos? Mire, nosotros hicimos una conversación con su entrenador y nos dio la explicación que muchas personalidades aparte de la prensa, ustedes nos han requerido la misma el porqué de esa institución Este ha sido un año muy árduo para Marileidi y viene de la Liga de Amantes del campeonato mundial y el entrenador sus entrenadores decidieron que ella participara en 200 metros y no en 400 porque la cantidad de trabajo que ella ha tenido la carga de trabajo que ella ha tenido era riesgosa para mantenerla compitiendo en los 400 metros y prefirieron ir a los 200 para mantenerla lo más saludable y descansada posible para llegar a París en una mejor condición y poder ella por primera vez tratar de hacer el intento tratar de lograr una medalla olímpica en París Es una decisión técnica de sus entrenadores para debido a la sobrecarga de trabajo que ella ha tenido en el año completo terminar culminar este año en las competencias de Santiago de Chile aquí en los 200 metros y no en los 400 solamente en la parte del relevo fue que tuvo la participación es una estrategia que tuvo sus buenos resultados porque obtuvo también la medalla de oro en los 200 pero era imposible debido a su a su carga de trabajo que ella pudiese haber participado tanto en los 200 como en los 400 es una estrategia de sus entrenadores Garibaldi Bautista presidente del Comité Olímpico Dominicano a partir bueno terminan los Juegos Panamericanos de Chile que otro tipo de actividades internacionales requieren o van a requerir la participación de delegaciones dominicanas vamos a decir dentro de la agenda del Comité Olímpico que viene en los próximos en los próximos meses en los próximos años mire el ciclo olímpico termina ahora el año que viene con los Juegos de París hay una observación importante a ustedes en menos en alrededor de un año un año un mes el país ha tenido la oportunidad de participar en tres va a tener la oportunidad de participar en tres Juegos los Juegos Centroamericanos del Salvador los Juegos de Chile y en el próximo mes de agosto estarán participando en los Juegos Olímpicos de París ha sido va a ser hasta ahora fíjense que el intervalo de tiempo entre Salvador y Chile fue relativamente corto por primera ocasión se juntan los Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos en un mismo año el próximo compromiso nuestro de importancia es los Juegos Olímpicos de París donde entendemos que debemos estar manejando una delegación rondando los 50 atletas y las federaciones continuarán con sus entrenamientos con sus fogueos con sus planes de entrenamiento para llegar en óptimas condiciones a París que es el próximo compromiso de importancia de nuestro país a nivel internacional con nuestros eventos De esta manera nosotros también tenemos agenda ser sede de los Juegos Centroamericanos República Dominicana para los próximos tres años ¿verdad? Correcto Dominicana va a ser sede en los Juegos Centroamericanos del 26 y desde ya el proyecto organizador está trabajando para el montaje y la organización del evento y ahí ya nosotros también al principio de este año empezaremos un trabajo de acercamiento y de reuniones con las federaciones para definir la estrategia y los planes con Viras a tratar de mantener nuestro lugar en el medallero centroamericano y mejorarlo porque como sede tenemos la responsabilidad de participar en todas las competencias que estén dentro de los Juegos y esperamos por consiguiente poder hacer un plan trazar un plan una estrategia conjuntamente con las federaciones el Ministerio de Esporte que nos permita una mejoría en el posicionamiento y en la cantidad de medallas de nuestros Juegos en nuestra sede Santo Domingo 2026 Señor Garibaldi nos encontramos en conversación con Garibaldi Bautista presidente del Comité Olímpico Dominicano quien habla con nosotros desde Chile desde Santiago de Chile donde se encuentra como parte de la delegación dominicana que participa de los Juegos Panamericanos que se desarrollan en esta nación sudamericana señor Garibaldi una última pregunta con qué cantidad de medallas se entiende que puede terminar la República Dominicana en esta contienda que ya prácticamente está en su en su tramo final y esto digamos como última pregunta previo a pasar al próximo segmento nuestro que es el desahogo que es donde recibimos una serie de llamadas de toda nuestra teleaudiencia mire la planificación el análisis que se hizo antes de salir hacia Chile nos daba que podíamos estar rondando entre las 34 y las 40 medallas pero ya les hemos explicado en esta entrevista la cantidad de medallas que hemos obtenido hasta ahora estamos rondando cercano a las 30 y yo creo que ese va a ser el número final en la cual nosotros como país estaremos oscilando entre las 25 y las 30 medallas estaremos obteniendo pero gracias a Dios que nos vuelve un posicionamiento en el lugar 8 en la tabla de posiciones lo cual indica el avance y el desarrollo y la estabilidad del deporte dominicano a nivel panamericano nuestras expectativas para cerrar estos juegos están concentradas en el karate en el deporte del karate para ver si podemos obtener las medallas que nos faltan y estar rondando entre las 25 y las 30 medallas con toda nuestra participación en estos juegos señor Garibaldi muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para ofrecerle estas informaciones que ha ofrecido en el día de hoy a toda la teleaudiencia y a todo el pueblo dominicano pues sí que muchísima suerte por lo que resta de competencia allá en Santiago de Chile y éxitos para todos muchas gracias y a ustedes continúen con nosotros pero previo a irnos a la pausa Esteban tenemos que felicitar a nuestra compañera Ana Mitila que hoy se encuentra de cumpleaños no podemos dejar pasar eso así por debajo de la mesa Ana muchas felicidades que la pases de lo mejor que aproveche este fin de semana largo para que celebre con todo que lo haga como vi hay un chiste puede beber como los televisores viejos sin control y a ustedes vamos dentro de poquito después de la pausa vamos a entrar al segmento del desahogo pues sí que prepárense prepárense pongan sus armas en ristre que prácticamente vamos al desahogo señor director vamos a una pausa comercial y al regreso entramos en el segmento del desahogo y al de Villo ¡Gracias! Gracias.